Agradeciendo este espacio, el día de hoy vamos a conocer a Tita Rojas, una pintora leonesa. Gracias por recibirnos el día de hoy. Gracias a ustedes, Wendy. Tita, ¿puedes platicarme acerca de tus inicios? Porque, según entiendo, empezaste desde muy pequeña, desde los ocho años. Así es, Wendy. Mis papás me decían que toda la vida traía un lápiz en la mano. Entonces, a los ocho años me mandaron a estudiar con el maestro Lázaro Zambrano. Y estuve con él hasta que él murió. Yo ya estaba casada, estaba recién casada cuando él murió. Después fui con el maestro Luis Hermeño. ¿En quién basabas tu inspiración para pintar? Pues desde niña me gustaba, me encantaba Rembrandt. Me llamaba mucho la atención los claroscuros. Ese tipo de pintura me encantaba. Cuando tuve la oportunidad de viajar y conocer el Vaticano, bueno, era algo que me encantó. Me encantó ese tipo de pintura. La pintura italiana, la pintura española. Pues ese tiempo fue de grandes pintores que a mí me encantaban. Hace algunos días montaste una exposición llamada Mis Raíces. ¿Por qué escogiste un lugar como Jalpa de Cánovas? Pues para montar ahí esta exposición. Precisamente porque de ahí son mis raíces, Wendy. Mi papá nació en Jalpa, mi familia es allá. Nosotros ya nacimos aquí, pero bueno, siempre hemos tenido como haya parte de nuestra esencia, de nuestro corazón. ¿Cuáles son las técnicas que utilizas para pintar? Pues prácticamente todas, Wendy. Tiene uno que practicarlas todas, todas, porque te las piden. Entonces, bueno, para eso hay que ir uno practicándolas. Y es algo bello porque luego haces mezclas, haces ya técnicas mixtas con diferentes elementos. ¿Has presentado algunas exposiciones no solo aquí localmente o en el estado, también en el país o en el extranjero, Tita? Presenté una exposición en el extranjero, en McAllen. Estuvo la exposición allá un tiempo. Esa fue una exposición colectiva porque yo invité a otras amigas. Retomando lo de las técnicas que utilizas, Tita, pudimos ver en tu exposición la mezcla de algunos metales, algunos cristales. Háblame sobre esto. Pues haciendo precisamente las técnicas mixtas, puedes jugar con muchos elementos. Y en esta ocasión, pues, se presta, el arte sacro se presta mucho para meter piedras, para meter metales, para meter hoja de oro, hoja de plata, decorarlas, decorar la ropa. Si volvieras a nacer, ¿volverías a pintar? Sí, Wendy. Volvería a pintar, volvería a tomar un pincel, un lápiz, volvería a pintar mi vida exactamente igual como ahora. Con las cosas buenas y también las cosas malas, las volvería a vivir. Tita, muchas gracias. Muy contentos de conocer tu historia, tus inicios, de ver tu obra. Gracias a ustedes, Wendy. Pues esta es su casa, cuando gusten, aquí estoy a sus órdenes. Gracias por recibirnos el día de hoy.